...como cada 17 de enero aquí en El Espinar... ...han celebrado la fiesta de San Antón... ...diversos actos empezando por una procesión, la misa... ...y después la bendición de animales... ...estamos con Rafael Matute... ...que es el esclavo mayor en esta edición... ...una manera distinta también dentro de este puesto... ...para vivir la fiesta ¿no?... ...pues sí, es una satisfacción llegar a esto... ...y muy bonito, se pasa un día muy bonito... ...llevamos ya más de un día... ...ayer también hubo sopas y eso... ...y muy bien también... ...un día que comienza ¿no?... ...con todos los cofrades que van a buscar... ...a casa del esclavo mayor... ...para que les invite a desayunar ¿no?... ...sí, hemos estado esta mañana ahí desayunando en casa... ...y muy bien, ha pasado muy bien, un rato muy bueno... ...cuéntanos también cómo es el día... ...el día grande este 17 de enero aquí en El Espinar... ...pues ahora vamos al refresco... ...a un local del ayuntamiento... ...y a comer ya casi todo... ...pero por la mañana iniciáis ¿no?... ...esa procesión y luego la posterior misa... ...desde la bendición ¿no?... ...sí, primero se hace la procesión... ...y luego ya se hace la misa... ...y la bendición de animales... ...¿y alguna anécdota que haya sucedido?... ...alguna curiosidad que haya pasado durante estos años?... ...pues antes casi siempre había vaquillas... ...se retoreaba unas vaquillas y algo... ...pero luego ya según estas cosas... ...ahora ya no se puede hacer... ...y en cuanto a animales también... ...hemos visto bastantes mascotas... ...¿qué animales así más diferentes... ...habéis visto durante los años?... ...pues se han traído algunos caballos también... ...traían algún chotos, bueyes... ...y sobre todo ¿no?... ...que no se pierda esta tradición... ...y se mantengan todas las cosas ¿no?... ...claro, claro que sí... ...que no se mantenga y vaya más esto... ...una festividad especial... ...y en la que la cofradía de San Antonio de Abad... ...que lo organiza... ...prepara un día cargado de actividades... ...a las 11 de la mañana aproximadamente... ...se hace una concentración de los cofrades... ...en la plaza del ayuntamiento... ...en la plaza de la Constitución... ...en donde solemos asistir casi todos... ...con la capa castellana... ...desde allí... ...acompañados por las dulzainas... ...se va a buscar al esclavo mayor a su casa... ...el cual invita a un desayuno... ...a todos los participantes... ...una vez acabado... ...se vuelve otra vez a la plaza de la Constitución... ...donde se recogen las autoridades... ...y se va... ...se viene a la Iglesia... ...para hacer la procesión... ...por el recorrido de costumbre... ...por el pueblo... ...y a continuación es la misa... ...cuando acaba la misa... ...pues se hace la bendición de los animales... ...en el atrio sur de la Iglesia... ...y se invita a todos los que se acercan... ...a unos marranillos y al vino". El acto central es la bendición de animales... ...que se celebra a partir de las dos... ...aguardando la salida de los niños del colegio... ...para que lleven sus mascotas a bendecir. Los otros años he traído un pez y eso... ...y este año ha tocado conejos... ...que es lo que tenía más a mano. He traído a mi conejillo. Traemos gallinas... ...traemos corderos... ...eh... ...hemos traído un perrito estos años... ...cada año una cosa distinta. Un perro pequeño. Una tortuga. Un yorsai... ...que se llama Toby. Durante ese acto... ...al igual que durante el resto del día... ...las dulzainas y tamboriles de San Rafael... ...amenizan la fiesta... ...al igual que el postre típico de esta festividad... ...los marranillos de San Antón... ...bien acompañado por un trago de vino dulce. Queríamos dar un poquito más de auge a la cofradía... ...que estaba un poquito medio hundida... ...y una de las cosas que pensamos... ...es en hacer un postre típico... ...entonces diseñamos lo que son los marranillos de San Antón... ...esta es una pasta de té... ...que va bañada con una cobertura especial... ...tenemos una cobertura desde Bélgica... ...es un... ...bueno si venís por aquí ya lo probaréis... ...es riquísima... ...y sólo la utilizamos en estos meses de invierno". Además se realiza la entrega de los premios de relato infantil... ...y dibujo con diferentes sorteos... ...de un jamón, cochinillo y un lote de porcino... ...una tradición muy antigua... ...y que cada 17 de enero... ...los espinariegos honran a la figura de San Antón.